hola banda como estan? sean bienvenidos al ice out pi, pues bueno banda llego al final creo que ya es el ice out pi, vamos a verlo derrotamos a manos, fui con polendina a cambiar su ergo raro, nos dio un garrote que con el cual si tú lo equipas aparte de ser muy fuerte escala con con motricidad por si tienen interés acá está absorbe ergo, absorbe ergo banda, entonces puedes farmear todavía más ergo con ese garrote, o sea puedes mejorar con el órgano pi, con el amuleto del cazador y con este mazo puedes farmear mucho ergo, esto va a servir para los segundos para los new game pero bueno banda yo creo que esto va a ser el final ya del ice out pi, después procuraré subir algo de no damage, hacer todo el new game pero sin recibir daño, ahora si voy a aprenderme las estrategias, voy a ver voy a ver algunos tutoriales, voy a ver vídeos de youtube, voy a ver de todo banda, este primer recorrido ya saben que siempre lo hacemos de primera mano y vamos a darle La última vez este, había como algo en el centro, era como un teletransportador donde se quedó manos, pero nos regresamos con Alidoro a cambiar ese ergo, tenía intención de ver, también cambiamos el de Laxasia en su momento Cuna de los dioses de la abadía de Arche, ok, pues vámonos banda Justamente llevo mi etiqueta, quiero hacer el final con etiqueta Wow, está lloviendo ergo, recuerden que el ergo era como pensamientos, o no sé si fue como tiempo solidificado Quien tenía la capacidad de moverlo pues era Sophie, por eso era muy especial No sé si era por eso que la quería manos, pero todos tienen un símbolo, este es como una Es como un triángulo, no sé que simbolice todo, este es como un triángulo con dos picos Ok, anda, bueno, ya nos vamos a meter Entonces era muy especial Sophie, por eso la quería manos Y pues por la manipulación de algo que hacía, o sea, realmente no sé cuánto tiempo estuvo así secuestrada O bueno, privada de su voluntad Este, Sophie, pero Por lo que entendimos Para contenerla, pues utilizó el ergo este Este manos, fue lo que nos dijo al final Pero no sé si al final se haya arrepentido Aunque pudimos verle a decir que Podemos haberle engañado y le decimos, la liberamos de aquí, de la abadía Y realmente sí le dijimos la verdad que la descansamos En esta primera vuelta cuenta fue Decir, decir todo Todo lo mejor para no hacer sentir mal los NPCs Entre un poco más de mentiras y algo de verdades Pero bueno, vámonos para allá Podemos bajar Esto se ve chido, vean los símbolos No sé qué representan, pero A ver Yo también, Jevinis Jejeje Jevinis siempre con sentido común Hasta el fin del juego Qué chido A ver, no sé si va a dar cabida Faltaron cosas por hacer Faltó un Stargazer, de veras No lo fui a ver Stargazer como dorado ahí Antes del distrito de Malum No me digas que ese es Gepeto No me digas que ese es Gepeto Vamos a pelear con Gepeto No lo puedo creer No lo puedo creer A ver A ver A ver Le damos la emuladora Le damos tubería Me la voy a dejar El peso Le dimos a manos con todo Granada de racimo Cero en la roja Esa botella de fluido Ahora con eso Yo tenía mis dudas Que Gepeto era como un tipo marioneta Tenía sus guantes Nunca se quitó sus guantes Eran como unos guantes de cuero Entonces igual es una marioneta Es un humano que se transforma en marioneta Y por eso quiere otro como él Quién sabe Bueno Dado el caso Me impregnaré Este Con fulgor Que será lo más Con ácido Llevo Me la voy a rifar con mi etiqueta Banda de toda la vida Bueno Más bien no la usé Desde cuando quería usarla Pero no la usé Este Les voy a mostrar Entonces llamamos Etiqueta más 5 Ojos de halcón Con todas las mejoras Amuleto de paciencia Banda Realmente Con los jefes A lo mucho que le hayas metido Mucho al aguante Pero si no fue así Este es para que no te quedes vendido Y cuando tengas un combo O un teque de cargo Y te vas a gastar todo el vigor Lo recuperas rápido Amuleto de técnica Me lo llevo Este sí todo el juego Para Para Pues potenciar A fin de cuentas Más el daño Ya que escalamos con técnica La etiqueta escala con técnica Y motricidad Amuleto de muro de hierro Para mayor defensa Y amuleto de solo rojo Que nos aumenta la motricidad Y la técnica Que son con los dos Que escala etiqueta ¿Sale? Armazón de helada F-350 Conversor de aislamiento De gran capacidad de helada Cartucho de disrupción de helada Y este revestimiento Reforzado con fibra helada Ahora Banda Este Fíjense que les iba a comentar Bueno El atuendo Me voy a dejar Estas las grafas Del gran Benigni Pues este es el final Que parezcamos Lo más marioneta posible Si os recuerdo De alguien que nos los dio Esta Antonia No sé a qué vaya a pasar Acá Pero hasta hay aquí Un Un stargazer No me vengas con eso Si va a haber batalla Va a haber batalla Acá Y el campo está bien amplio Escuchen las pisadas A ver Déjenme explorar el campo No hay tanto problema Yo creo que Geppetto Si Me cuentas Yo siempre lo defendí No dije nada malo Era al contrario No voy a decir Que mis predicciones Eran correctas Realmente si era malo Todo el rato Estuvimos en contra Y realmente Él estaba manipulando Todo Quién sabe Tiene una caja Ahí Banda Cosa que no me agrada Trae una mano en la caja Necesitamos el final Ingrediente El que mantiene Tu memoria Y tu vida Tu corazón Tu corazón Si me dices Tu corazón Todas estas Descubes y Descubes Están 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 Un brillante Y un buen Llego Y un buen Y tu recompensa Te voy a convertir En un verdadero Llego Dime tu corazón Dime tu corazón Dime Tienes Se lo damos O me niego No se lo voy a dar No se lo damos No se lo damos No se lo damos Pero tú Alas Mas tú Escompetas Tu Se lo debo Pero un padre siempre mira a sus hijos, incluso los malditos que deben ser culpados, como tú. En mi propia manera, empecé a amarte a ti. Después de todo, eres el puente que traería mi sueño de la vida. No sabía. Lo sabía que nada más nos usó. Está como se quedó todo ciscado. Se va a quitar los guantes. Se va a quitar los guantes. Justo lo que decía, si es una marioneta este canino. Sí, lo sabía. No voy a quitarlo a mí mismo. Ah, no abres. Ah, no marches. Mi hijo. ¿Ese era su hijo? Lo mantuvo vivo. Uy, no mames. Esto se ve muy cabrón. Se la pondré fácil. Está muy bien. Ya me ha ido. No me hagas. 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 Ven hijo de la chintola Pero ahorita la tiene en modo sable ¿No? Hace rato la tenía en la espada pesada Ese es el modo sable Vale, no tranquilo anda, nada más agarre el tranquillo Ahora que la vas a hacer Espada pesada Ahora la trae en sable Va a haber segunda parte Va a haber segunda parte Hijo de tu madre Ok, aquí puedo castigarte Ahora la tiene en modo espada Vale Ahora si atacó Después de eso Ok Esta primera parte está tranquila Ahora aquí está Lanza La segunda lanza Es la loca Ahora que vas Lanza Ah no espadón Ahí va otros dos No seas cabrón ¿Qué fue eso? ¿A poco también te curas? Está súper rápida Está súper rápida Niño rata Niño rata Niño rata Niño rata Esta etiqueta Esta etiqueta Esta etiqueta te la hace Ultra ligero todo Banda ¿A dónde voy preparándolas? No seas cabrón Te curaste otra vez Ok, qué inteligente Voy preparándolas Esto caso Casi no me hace Tanto daño No Tanto daño Vale, vale Ya con este entrenamiento Ya lo voy a dominar La segunda vuelta Vale, vale A tu salto, creo que en esta se acabó Es su ergo Vieron esa defensa de los paraguas De lujo, de lujo, de lujo De lujo, de lujo No, no, no La que sigue, la que sigue Va a andar La que sigue va a estar Súper agresivo No nos va a dejar descansarse Está sajeado, está sajeado En unos videos con razón vi esta imagen Pensé que eran unos lentes Se rompió los hilos Ya perdió el control Parece que sí que ya perdió el control Gopeto ya lo Gopeto lo estaba manipulando Como Bill marioneta ¿Qué es esta mamada? No se va a dar agua ahí No se va a dar una Así que ya no se va a dar una No se va a dar una Disparese No se va a dar una De la De la No se va a dar una ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Que pinche! ¡Gracias! ¡Ve, perro! ¿A qué te espera? ¡Guau! ¡Ah, ya, 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 ya! Lo quería matar con el paraguas, pero no se puede. ¡Uf! Estaba hecho para que nos acabara, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Vas a destruir... ...Carlo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Bandalum...! No me esperaba eso. No si, que final obtuvimos, Bandai , si pueden comentar Ahí se los agradecería Este... entonces mi hermana no se supongo que ese era Sofie como ya no tiene un cuerpo la hicieron una hizo una Sofie marioneta y le dio suergo así como ella le dio suergo le dio también suergo para que sobreviviera y yo creo que es el final bueno porque a fin de cuentas Sofie para eso nos reclutó para que la salváramos que la liberáramos desde hace unos videos les comentaba que todo lo de crack que vimos todo lo de crack que estuvimos pasando realmente fue por o sea eso ya lo daba por hecho Sofie inclusive yo creo que Sofie tenía capacidad de ver lo que iba a pasar a futuro y manipular el tiempo no se no se hasta donde llegaron sus poderes pero supongo que era bastante así como la vimos ya en su última fase puede manipular algo de cualquier forma este y entonces ahorita supongo pues si entre que era bueno y malo este Gepetto realmente también lo hizo por un fin crearnos este hacer lo más humano yo no sé si esas eran sus intenciones de Gepetto hacer lo más humano lo más humano ese corazón ponérselo a esa marioneta o sea nosotros no ignoro como nos llamaremos nosotros su hijo era Carlos que en algún momento murió y quien sabe si fue por la petronecrosis lo mató alguna marioneta no sé no sé pero Gepetto sus intenciones aunque nos tomó a precio al final al final él quería revivir a su hijo como fuera ya tenía ahí su su prototipo su diseño su carcasa por así decirlo ya nos iba a quitar el corazón se lo iba a poner a ese ya después yo creo le iba a dar un modelado y lo iba a hacer la semejanza como era su hijo creo que su hijo era como nosotros si recuerdan el cuadro el cuadro se parece mucho a como éramos nosotros era muy muy parecido si tenía como un cabello un poquito diferente el rostro un tantito una variación pero si hasta hasta Gemini's cuando le encontramos el cuadro ahí en el en el distrito de Malum ahí nos dijo ah se parece ese canijo a ti entonces pues siguiendo la línea o sea lo toman realmente todo y eso está chido del cuento de de Pinocchio de Pinocchio Pulchinela todos esos todo eso del cuento de Pinocchio inclusive este no sé si ahorita hoy por la mañana banda estaba estaba pasando acá en Warner bueno perdón por decir esas esas marcas pero acá la televisión de Pagabanda estábamos estaba viendo acá este la película de inteligencia artificial y esas estas películas de mis favoritas este ya desde hace mucho tiempo usted tiene más de 20 años 21 años 22 años casi esa película 20 casi 23 porque fue en el 2001 y justamente en el final este bueno voy a spoiler porque si no la han visto pero dudo mucho alguien que no la haya visto si no se la recomiendo aunque si me hizo llorar en algún momento se queda pide un deseo el pues el que sería el Pinocho de esa película que ver a su mamá por lo menos un día la ven y ya cuando ya sabe que ya sabe terminar ese día y que su mamá ya no va a despertar pues este le sale una lágrima ¿no? o sea sí creo que eso fue por los seres de ese momento que le concedieron pues ser como humano ¿no? o quién sabe quién sabe qué deben explicar con que se volvió humano no creo yo lo que tiene es que nada lo revivieron le dejaron cumplir su sueño un rato o qué tal si lo hicieron por ver su mano pero bueno aquí algo parecido íbamos ganando humanidad todo el juego este diciendo las mentiras aunque creo que también no diciendo mentiras también ganabas algo de humanidad porque valoran así como que como que hiciste algo humano o sea algo que te tentaste el corazón para ayudar a otros ajá al escuchar los discos y escuchar el lore de las demás personas que te explican o sea bueno no escuchar el lore sino era como trataban de darte que los los omtras están bien chidos los vinilos trataban de darte como un tipo de quisieras algo de empatía para cómo se sentía el NPC por lo que pasó ¿no? por 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 cómo por cómo afrontó su duelo si es que pasó en el caso de Bele este también es con que nos dio Antonia Sophie no nos dio ningún tipo no Eugene no nos dio si Sophie si nos dio si nos dio estaba bonito pero así banda todos los demás que te vas encontrando desde el primero la vidita de la ventana la del vino la que le hicimos la marioneta la que le dimos el muñeco bebé a todos se explica bueno yo sentía así como yo sentía algo que iba acorde a a la trama de de la quest de SNPC ¿no? entonces todo escuchar el vinilo si no lo escuchabas todo yo creo que no te daban eso de no te aumentaban lo de tu humanidad pero si lo escuchabas pues ahí está tu recompensa me faltaron varios vinilos varios varios quién sabe cuántos eran ya no los conté pero poquito menos de la mitad pero sí sí me faltaron entonces ya lo hice en segunda vuelta banda también otra cosa yo traté de en esta primera vuelta mentir en las últimas dos en las últimas dos preguntas del rey de las marionetas de veras ya no lo fui a ver la última vez lo dejé vivo traté de este mentir al propósito porque bueno a mí me habían recomendado me dicen está más chido si mientes porque te dan como tipo puzzle lo resuelves y la cosa y me costó me costó banda me costó haber mentido esa cuarta ya no pude resolver eso me decía que una manzana pero ya no pude encontrar otra manzana supongo que era la manzana ahí donde está como la estatua dorada que está ahí en en el en el teatro ahí en el teatro de Rosa y Asabelle este y ahí supongo que consiguió la manzana pero después voy a regresar sin un teléfono que no era el último y me hizo la última pregunta o sea ustedes ustedes bueno traten de contestarlas bien bueno en particular yo sabía que era Ergo la cuarta y puse puse creo que otra un maratón no sé qué puse se enojó ya me dijo pero no todo está perdido yo me confié y realmente ya no apareció nada entonces esas cosas esos detallitos donde más que me haya faltado por completar ya no vi los voy a ver en esta segunda vuelta los logros que me faltaron no los quise ver en esta pero pero qué juegazo bueno ya haciendo un resumen qué juegazo la jugabilidad pulidísima pulidísima la jugabilidad realmente al principio lo sentía más este más un poquito no tan un poquito más frenética ajá un poquito más frenética y tienes que hacer los esquives un poquito más precisos que los Souls ajá que Blobor inclusive pero después te vas acostumbrando y no van a ir no 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 que bien que bien por el estudio el estudio realmente se rifó hizo ocupó lo mejor ojalá y Lord of the Fallen qué pasó qué pasó y We certainly took your time, Paracelsus. Your findings? I think we have a new brother. A new type of humanity, so to speak. There are many forms of eternal life. It's intriguing, and worth further observation. Noted. And... we'll have to get his arm back anyway. I'm counting on it. Expect another report at the next meeting. Paracelsus returning. Ah. And when I return, I will find her. For sure. Another key of ours. Dorothy. Dorothy? No, manches. Post-créditos, basta post-créditos, eh. A ver, a ver, a ver. Ahora aquí que dice. Dice, si empiezas la siguiente partida, no podrás seguir con la actual. ¿Quieres continuar? Los siguientes objetos no se transferirán. Todos los coleccionables, salvo los vinilos. Cajas de suministros de Krat. Coleccionables de Benigni. A ver, a ver. ¿Qué le haremos? ¿Qué le haremos? Pues vamos a continuarle. Si empiezas la siguiente partida, no podrás seguir con la actual. Si quieres continuar. Los siguientes objetos. O sea, le vamos a darle vale. Creo que lo vamos a dejar. Ok. Entonces le doy cancelar. Ya no quiero equivocarme, banda. Cancelé. A ver. Supongo que en algún momento te va a dar este. No sé si ahí nos hayan dejado un ergo raro. Aquí está, banda. Ergo de la marioneta sin nombre. Otro erga 20.000 de ergo. Ergo obtenido de la marioneta sin nombre. Está repleto de un poder inmenso. Un cazador de tesoros podría creer este ergo raro. La marioneta sin nombre fue la primera que creó el anciano con un órgano pi equipado. No es ya que su suficiente de ergo fuera insignificante. Es que era destructiva. Así que la marioneta sin nombre no fue elegida como cuerpo del chico y quedó encerrada. Ay, eso nos explica un poco. ¿Qué tal si esa fue la que realmente empezó el frenesí? Empezó a deshacer y deshacer. Aquí le podemos dar reiniciar. ¿Puede ir al Stargazer, banda? Está bajo el abismo. Ya podemos ir ahí bajo el abismo, se llama. Acá donde está Lidor. Que nos cambie esa... Pues el arma o el anillo. No sé qué nos va a dar. No, creo que aquí en este ergo... Ah, no, sí, 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 sí. Estaba confundiéndome. Qué loco, banda, qué loco. Qué loco final. Yo creo que fue de los buenos. Recuperamos a Sophie. Sí, 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 sí. Ahí está. Ay, Alidoro. Soy tan grande un tránsito hermoso para estar conmigo. ¿Quién tomaría mi lugar? O sea, Lugo, Lugo. Veo por ti mismo. Solo lo mejor tránsito. Wow, vean eso. Elgo de Marbetta sin nombre. Y nos da la espada con corte. Escala, a ver, ya no vi con qué escalaba. Con motricidad en B y técnica en B. Wow, está muy buena, eh. Buenísima. Y hace esto un corte de enemigo que tengas delante. Usa una ranura de fábula adicional para hacer tres cortes más. Y fíjense, fíjense si aumenta temporalmente la probabilidad de golpe. ¡Uh! Una hoja de tijera gigante utilizada por una manuelita sin nombre. Es una espada de doble filo que puede acabar con la libertad de uno o concederla. Cortando los hilos de la manipulación. Las marionetas están unidas a hilos. Los humanos han cortado los suyos. El chico tomó una decisión y se convirtió en humano. Y nos va... Y este es lo otro, ¿no? Sí. Inmunidad a todas las penalizaciones de estado específicas. Un amuleto que se puede equipar a una marioneta puede liberar poderes especiales al agarrar información útil y recuerdos en su diseño. Se desconoce si las marionetas sin nombre tenían ego o no. Pues se utilizaron varios núcleos con ergo concentrado para aumentar su potencia de fuego. Si llego a sentir alguna emoción, esa sería el odio. ¡Wow! Vale. Vamos a... Dije que en esta partida, banda primera, me iba a llevar todas estas. Vale. Venga. ¡Uuuh! Eso creo que fue por todas las armas. Se le dio lo que odio. Bueno, nada más se las voy a mostrar, banda. Ay, a ver. Si nos viene bien, es lo que más hemos aumentado. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Uy, está bien chiquida. Me recuerda a la de Malenia. Y luego haces combos 2. Ok. Bueno, a ver, combos con normales. Vamos a sacar el crítico. Vale. Está muy buena, eh. Me está gustando. Más que... Se da como de filo. Vale, banda. Ya nos voy a regresar al hotel. Ya lo dejaríamos. Este... Banda, ya no sé qué más. Les digo, ya voy a dejar un poquito de Light of Peace. Se viene el Earth of the Fallen. Aunque todavía tengo duda, banda. He visto la jugabilidad del Earth of the Fallen antes. A ver si lo adquiero. El problema está que... Su jugabilidad sigue siendo muy tosca. No sé. No es tan refinada. Ya me acostumbran a lo refinado como... Bulon, Nio. Ahorita Light of Peace. Entonces, banda. No sé qué vaya a pasar. Vale, banda. Pues nos vemos en el próximo video. Quédense. Adiós. ¿Quién sabe qué final es ese, banda? Si saben, ahí díganme. Ya, ahorita voy a checar. Ya voy a checar cosas. Y voy a hacer una segunda vuelta. Pero sin recibir daño. Voy a tratar a ver si se puede. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!